Y nos vamos a Brasil con la próxima pareja. Desde Brasil, la pareja número 10, Karim Moraes y Rafael Barros. Campeones Mundiales, parejas profesionales, World Stars Open 2012. Pareja número 10 de Brasil, Karim Moraes y Rafael Barros. Campeones Mundiales, World Stars Open, parejas profesionales, 2012, defendiendo su título. Estamos en competencia. Rumba, 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 rumba. Rumba, rumba, rumba. Oye, mi son como dice, oye, mi son como va. Rumba, 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 rumba. Rumba, rumba, rumba. De Puerto Rico ya la bailan, y la vacilan en Panamá. Rumba, rumba, rumba. Hay nada más, pero hay nada más, pero hay nada más, pero hay nada más, pero hay nada más, nada más. La rumba, rumba, rumba. Rumba, rumba, rumba. Echa un pasito para adelante y otro para atrás. De Brasil, pareja número 10, Karim Moraes y Rafael Barros. Pareja número 10. Aplausos